Hoy en el Guateque Cultural te voy a endulzar el oído. Sí, pero con la historia del piloncillo y la panela, dos dulces tradicionales que no pueden faltar en la comida mexicana. El piloncillo también es conocido como chanchaca, palabra náhuatl que significa azúcar morena. El piloncillo se prepara con jugo no destilado de la caña de azúcar y en el sureste se le conoce como panela. En 1493, durante la conquista española, se introdujo el cultivo de la caña de azúcar. Junto con este nuevo cultivo llegaron los trapiches, la molienda y sus diferentes productos. En aquel periodo el piloncillo era la principal fuente endulzante para campesinos y habitantes del medio rural. Pero, ¿cómo se hace el piloncillo? El proceso tradicional de fabricación del piloncillo puede variar de acuerdo con la zona y costumbres. En general, se realizan los siguientes pasos. Se recolecta la caña de azúcar y se exprime para obtener el jugo. El bagazo que sobra se deja secar y es usado para atizar el horno. El jugo de la caña se calienta en el horno hasta su punto de ebullición. Se traslada a una revolvedora que no cesa de girar hasta hacer el dulce espeso. Cuando está espeso, se vacía en moldes de madera con forma de cono, como comúnmente conocemos el piloncillo. Una vez frío, se desmolda y se empaca para su distribución. Un dato curioso es que se necesitan en promedio entre 10 y 12 toneladas de caña de azúcar para obtener una de piloncillo. ¿Y para qué usamos en México el piloncillo? Por ser un endulzante natural es saludable, aunque con medida, pero lo podemos disfrutar en capirotada, dulce de calabaza, buñuelos, ponche, café, champurrado, atole de masa, agua fresca, té y todo cuanto puedas endulzar con esta dulzura. También se emplea para elaborar los puerquitos de piloncillo, que son panes típicos artesanales. Es un ingrediente popular en la elaboración de las coyotas, postre típico del estado de Sonora y para el comiteco, bebida alcohólica de origen chiapaneco. Está comprobado que el piloncillo o la panela son más saludables que el azúcar refinado, así que no dejes de consumirlos y de disfrutar de su dulce sabor típico, tradicional y muy mexicano.